¿Cómo están estimados amigos, amigas y público en general? Quien les habla es el profesor Edward Madueño Ríos, profesor de Historia del Perú, Historia Universal, Geografía y Cultura General. Esta vez me dirijo a todos ustedes para conocer a detalle el conflicto ruso-ucraniano. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, conozcamos pues primero los antecedentes de este hecho bélico, así como también las fechas claves de la guerra que hasta nuestros días se lleva a cabo la presente publicación sigue aconteciendo. Diremos pues que la ofensiva de Moscú contra el país vecino, tras el reconocimiento de las regiones de Donetsk y Lugansk, choca con la resistencia de Kiev. Consultemos a detalle las fechas claves y las causas de la crisis en esta cronología que conoceremos a continuación. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió en el mensaje con el que habría las hostilidades contra Ucrania que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranias y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo, la expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia. Justificó entonces el jefe del Kremlin, Las tropas rusas han atacado desde ese día varias regiones del país, incluida la capital de Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética a la que Moscú considera parte de su identidad, de su espacio de influencia y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Ahora, conozcamos a detalle la cronología del conflicto. Hasta hace pocos días atrás, en noviembre de 2013, el entonces presidente de Ucrania, el pro-ruso Víctor Yunakovich, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista el 29 de noviembre a causa de las presiones de Rusia, que le ofrecen, además, importantes contrapartidas económicas para ello, como la reducción del precio del gas. Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. El 24 de noviembre, decenas de miles de ucranianos se manifiestan contra el gobierno en la Plaza de la Independencia, Maidán de Kiev. Febrero del 2014. Las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos 100 personas en las protestas. La indignación popular y la brutal represión fuerzan la huida de Yanukovych, mientras en Sinferopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, militares pro-rusos se enfrentan a partidarios de la unidad de Ucrania. Al mismo tiempo, militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. Se celebra un referéndum en Crimea en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. Dos días después, Putin firma la incorporación de la península ucrania a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos, y la Unión Europea le imponen sanciones. Abril a mayo de 2014, los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región ucraniana de Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse en Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos con apoyo político y militar de Moscú y el ejército ucranio. 17 de julio de 2014, un misil de fabricación rusa derriba el vuelo MH-17 de Malaysia-Irlands y mata a sus 298 ocupantes. Durán, cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. 5 de septiembre del 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. Entre en vigor un alto, un alto el fuego que dura una semana. 19 de octubre del 2016, la reunión en Berlín del Cuarteto de Normandía, auspiciado por Francia y Alemania para resolver este conflicto, termina sin avances. 10 de diciembre del 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Salensky, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. El 29 de diciembre, Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. Enero a abril del 2021, Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, define el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la elección de Crimea. 23 de agosto del 2021, 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. 3 de diciembre del 2021, Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania a principios del 2022, de acuerdo con Tom Washington Post. Según Estados Unidos, el despliegue de Rusia en las fronteras con ese país puede llegar a 175 mil soldados. 16 de diciembre del 2021, la Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones enormes, se invade Ucrania. 11 y 12 de enero del 2022, ya estamos este año, una reunión entre Washington y Moscú el 11 de enero en Ginebra, Suiza, y otra celebrada al día siguiente entre la OTAN y Rusia, concluyen sin avances. Moscú informa del inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia, el Cáucaso y Crimea. 14 de enero del 2022, en Estados Unidos, hay una alerta de que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania, para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucraniano. 18 de enero del 2022, Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, inicia una nueva ronda de reuniones que culminarán el viernes con un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serwey Lavrov. 24 de enero del 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de su embajada en Kiev que abandonen el país ante la amenaza de una invasión de Rusia. Los trabajadores no esenciales no esenciales a salir y pide al resto de sus conciudadanos que considere la oportunidad de salir de Ucrania empleando vuelos comerciales u otros medios privados. Dado que la embajada no estará en condiciones de prestarles ayuda en caso de un ataque. 27 de enero del 2022, China se alinea con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, rompe el silencio administrativo. Ese de que de quien calla otorga y su país en torno a la amenaza de Rusia sobre Ucrania y lo hace para dejar claro todo lo claro que permiten los protocolos diplomáticos. Y por sí, cabía alguna duda que las simpatías de Pekín están con Moscú. en una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Wang asegura que las preocupaciones de seguridad de Rusia deben tenerse en cuenta y recibir una solución. Por otro lado, esos días Rusia escenifica un notable acercamiento con Cuba su antiguo aliado y lo hace en un ambiente de tensión internacional creciente. 28 de enero de 2022 para evitar que la dependencia energética europea de Rusia y las sombrías perspectivas de falta de suministro añadan más tensión a la crisis ucraniana, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von Der Leyen realizan un comunicado conjunto en la que exhiben unidad para enviar un mensaje de sosiego no habrá desabastecimiento. 29 de enero del 2022 Joe Biden afirma que planea desplegar tropas en el este de Europa y países de la OTAN a corto plazo. Si bien no será un gran número el Pentágono cifra los efectivos en 8500 soldados que se encuentran en alerta máxima para desplazarse en caso de necesidad a raíz de la crisis de Ucrania. Enviaré tropas al este de Europa y los países de la OTAN a corto plazo. no demasiadas asegura el presidente estadounidense. 3 de febrero del 2022 Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas eran dos de las principales exigencias planteadas por Moscú para poner fin a la crisis de Ucrania. En cambio, tanto Washington como la Alianza ofrecen a Putin negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza. En diferentes foros como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la famosa OSC, el diálogo sobre estabilidad estratégica entre Estados Unidos y Rusia y el Consejo de la OTAN con Rusia cuyo éxito condiciona a que se inicie una desescalada en la amenaza militar rusa sobre Ucrania. Así fuera en dos documentos confidenciales enviados por Washington y la OTAN a Moscú a los que tuvo acceso El País. Un diario interesante internacional. El día 3 el Kremlin expulsa al canal alemán Doce Wall de Rusia después del veto de Berlín a Rusia de Today. DV no podrá emitir en Rusia y será declarado por las autoridades como agente extranjero. 7 de febrero del 2022 Emanuel Macron pide a Putin evitar la guerra. Los próximos días serán decisivos, separados por una enorme mesa casi tan grande como la distancia que hoy aleja Moscú de la OTAN. Los presidentes de Rusia y Francia se reúnen en busca de una respuesta al avispero ucranio Putin ejerció de anfitrión y escuchó el intento del presidente francés de lograr una desescalada que alejara la amenaza de guerra. La visita de Macron a Moscú no logró arrancar ninguna concesión en firme del Kremlin en torno a Ucrania. 12 de febrero del 2022 mira lo que ocurrió el ministerio de asuntos exteriores recomienda a los españoles residentes en Ucrania que abandonen temporalmente el país por sus propios medios se recomienda a los españoles actualmente en aquel país que consideren seriamente la posibilidad de abandonarlo temporalmente por los medios comerciales disponibles mientras persistan las circunstancias actuales señala el comunicado de exteriores al mismo tiempo reitera la recomendación de no viajar a territorio ucranio dada la volátil situación de seguridad el día anterior Estados Unidos así como otros países occidentales habían hecho un anuncio similar 15 de febrero del 2022 el parlamento ruso aprueba una resolución que insta al presidente Vladimir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk autoproclamadas repúblicas en el 2014 la decisión de la Duma estatal la cámara baja rusa del envío inmediato a Putin de la iniciativa no es vinculante solo el jefe del Kremlin puede dictar que Rusia reconozca la independencia de los territorios pero ofrece una una señal contradictoria de la postura rusa el mismo día Moscú anuncia la retirada de parte de las tropas desplegadas junto a las fronteras de Ucrania y asegura de las de las respuestas que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa y que adelantó el país diario importante español en exclusiva son un punto de partida aceptable para negociar 17 de febrero del 2022 el gobierno ucranio y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú intercambian acusaciones de ataque a lo largo de la línea del frente en la región de Donbass así proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanitsia Luganska en la parte de la región de Lugansk controlada por el gobierno de Kiev y vieron a tres civiles según el ejército ucranio que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos a lo largo de la zona de conflicto y en los que dos personas más sufrieron lesiones a su vez líderes de las regiones sesionistas de Donetsk y Lugansk denunciaron ataques de las fuerzas ucranias 18 de febrero del 2022 los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania según fuentes de la administración de Joe Biden citadas por The New York Times que está Washington Ponce este dato es lo que llevó al presidente a señalar por primera vez que consideraba que Vladimir Putin ya había tomado la decisión de atacar la antigua república soviética ese mismo día los separatistas los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en Donbass 21 de febrero del 2022 Putin afirma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona la reacción de occidente no se hace esperar la unión europea condena en bloque el movimiento y anuncia la puesta en marcha del mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia Estados Unidos realiza un movimiento similar el anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente que ya está en un punto álgido Putin que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbass dinamita con esta firma parte de la acción diplomática 22 de febrero del 2022 Alemania suspende la certificación del polémico gaseoducto Nord Stream 2 tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura controlada por el gigante gasista ruso Gazprom el canciller Jones anuncia que ha pedido a su ministro de economía Robert Javet que se tomen las medidas administrativas necesarias para paralizar el proceso de certificación del gasoducto sin esta certificación Nord Stream no puede entrar en funcionamiento señala Jones 24 de febrero del 2022 hace pocos días atrás pocos minutos antes de las 6 de la mañana el jueves 24 de febrero pasado el presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbass solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin emitido en todos los canales estatales rusos se registraron fuertes explosiones en varios puntos del estado de Ucrania desde Slovyansk y Kramotorsk a Kharkov a 30 kilómetros de la frontera rusa incluso en Kiev la capital Rusia inicia su ataque contra Ucrania Moscú defiende que es una operación para desmilitarizar el país vecino pero no pretende la ocupación 25 de febrero del 2022 hace pocos días atrás fíjate lo que ocurre estimados amigos y amigas las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra varias infraestructuras civiles dejando al menos 137 muertos se estima que cerca de 100 mil personas han huido de la capital en las últimas horas mientras los militares rusos rodean los alrededores del parlamento en el centro de la ciudad entre tanto los 27 países miembros de la unión europea y estados unidos han aprobado una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico del kremlin 26 de febrero del 2022 el asedio a Kiev se recrudece con escaramuzas y enfrentamientos armados por las calles a primera hora de la mañana de este sábado el sábado que acaba de pasar se registró un enorme impacto por un proyectil en un bloque de apartamentos en la parte alta de la ciudad las autoridades locales avisan a la población para que no abandone sus casas y permanezcan a resguardo el último balance ofrecido por el gobierno ucranio cifra en 198 los muertos entre ellos tres niños más de 1100 personas han resultado heridas según el recuento oficial las fuerzas de Putin han disparado hasta misiles de crucero desde el mar negro en las ciudades de Sumi Poltava y la portuaria Mariupol en el mar de Azov donde hay intensos combates 27 de febrero del 2022 hace pocos días atrás Putin eleva aún más su pulso a occidente al anunciar que ha ordenado poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión responsables de manejar las armas nucleares como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de la OTAN tras una conversación entre el presidente ucranio Valodimir Salensky y el líder autoritario de Bielorrusia Alexander Lukashenko Rusia y Ucrania confirman que abrirán una ronda de diálogo cerca de la frontera bielorrusa continúan los enfrentamientos entre las tropas rusas y las ucranias en la capital tienen claves importantes importantes Harkov la segunda ciudad ucraniana un millón cuatrocientos mil habitantes de los noreste del país la unión europea anuncia que cierra el espacio aéreo a las aerolíneas rusas y los jets privados de los oligarcas de este país y que prohíbe la emisión de RT Sputnik y otros medios de comunicación rusos acusados de propagar información tóxica al servicio del Kremlin si te encantó y fue importante el presente documental para tu conocimiento me encantaría me obsequies un like marques la campanita y así llegue automáticamente a tus redes sociales mis próximos documentales cada vez que lo publiquen los comentes y los compartas pronto retornaré con un próximo documental que al igual que este los sorprenderá y no se olviden que el hombre que no conoce su pasado no entenderá el presente y su futuro será incierto un fuerte abrazo a todos y hasta otra oportunidad muchísimas gracias y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!